Como si no te conociera, el corazón se me acelera Como una noche pasajera, como te explico lo que siento bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti, no, no, no Ring, ring, como se desnucan Cuando nos ven bailando nos bajo la luna Bling, bling, cuélgate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a los locos Y tus papás no nos sacaban de su foco No llegó el taxi, pero taxi No se copamos de tu casa como la si Tú quieres más, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más Quieres volver pa' atrás, quédate joqueada Porque yo tengo lo que no tenía el otro más Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Te recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti No, no, no Comernos a besos quisiera Ey, las últimas son las primeras Ey, yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Recuerdo Esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo Cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz Diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Quédate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti Yo me capo hasta el fin del mundo contigo Tiene, tiene, tiene